De la Colombia linda En los años 1600 Cuando el tira lo mandó La calle de Cartagena Aquella historia que vivió Cuando allí llegaban esos negros África no se escalerá El drama y el rato La virtud de Arbetua Es 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 la virtud de Arbetua Un matrimonio africano El clavo de un español Le daban muy maltrato Y a su negra le pegó Y junto a tú Se reveló el negro bajo gol Como venganza con su amor Y aún se lucha en la mesa No le pegó a la negra No le pegó a la negra Hoy en él no le pegó a la negra no 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 ¡No le peca a la negra! ¡Gracias!